El grupo de arquitectura educativa se dedica esencialmente a investigar criterios de diseño de espacios innovadores para la educación superior. Concretamente, qué relaciona entre las modalidades innovadoras de enseñanza-aprendizaje y los espacios asociados. Y sobre todo buscando este paradigma del campus didáctico que generamos en el grupo, que significa que la arquitectura universitaria no solamente debe ser un contenedor, sino que debe además transmitir valores en sí misma. Las investigaciones que realizamos se ciñen a las cuatro escalas básicas de los espacios universitarios. La relación con la ciudad, el campus, el edificio y el aula. Y en todas ellas hay que demostrar que hay una relación directa entre la calidad de la educación y la calidad de la arquitectura. Lo que puede sintetizar la razón de ser y el impacto social positivo que puede tener la investigación que realizamos en el grupo es que se mejore la calidad de los espacios universitarios, pero también la inclusión social. De hecho, un proyecto de investigación que estamos realizando trata precisamente de cómo las personas con discapacidad intelectual pueden contribuir a pensar de un modo distinto y mejor los espacios del mañana. Y la colaboración internacional. También tenemos contacto con varios grupos internacionales e instituciones. Cito como ejemplo el que dentro de unos días vamos a tener una participación en Naciones Unidas en un foro mundial por el desarrollo, la educación y la paz.